Regresamos al plano local, residentes en Andrés Boca Chica expresaron opiniones encontradas con respecto a la prisión preventiva que se dictó en contra de 11 de los 12 choferes de ese municipio acusados de amenazar con incendiar un autobús lleno de estudiantes y profesores. Unos señalaron que la sanción constituye un escarmiento, sin embargo otros creen que es exagerado. Está bien. ¿Por qué estuvo bien? Bueno, porque ellos actuaron mal, ellos saben que actuar de otra manera, venían al colegio y hablar con el reverendo y explicarle de otra forma. Alguien dijo algo que no debió decir en ese momento, pero fue por el momento que pasó, pero no creo que eso estuvo bien de tres meses además para la medida de coerción después de lo que mucha gente dice, que es posible que le den muchos años. Bueno, yo creo que eso debe estar incorrecto porque pueden perdonar a esa persona. ¿Usted es la decisión? Porque los muchachos, no sé, el colegio supuestamente no puso ninguna querella ni nada y ellos lo que hicieron fue que se devolvieron y hay muchos que no hicieron nada, que lo que estaban mirando y están para eso. Yo lo único que siento es que son gente humana y pobre, pero lo que hicieron, lo que dijeron por ese lado estuvo mal. Que después de tres meses de coerción, de ahí para adelante no se sabe qué va a pasar de ahí para adelante. Bueno, recordemos que este incidente ocurrió el pasado 28 de abril. Un grupo de estudiantes y profesores del colegio Apóstol San José iban hacia la Feria del Libro. Allí un grupo de choferes precisamente les bloqueó el paso porque el centro escolar no contrató sus servicios. Este jueves se observó patrullaje policial en los alrededores del colegio y también en otros puntos de Boca Chica para evitar incidentes por esta decisión judicial.